Gracias por continuar con nosotros aquí en de mañana ya estamos en la sección del café caliente y antes de entrar a lo que es la entrevista principal vamos a presentarle a nuestra compañera Raquel Ortega. Muy buenos días Raquel. Buenos días hermano Julio, buenos días Francis, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, un fin de semana muy triste, fin de semana de duelo en nuestro Tenares, sí, se nos fue a nuestro querido Ángel Miranda, ese ser que lo queríamos como papá que no vio crecer de chiquito a todos y hoy será su entierro a las 10 de la mañana, así que desde el sábado en la noche mucho dolor allá, mucha tristeza en mi pueblito Tenares. Los que, para los familiares y amigos relacionados, los actos de este pelio serán a las 10 de la mañana del día de hoy, están la Eucaristía y el entierro de Ángel Miranda en paz, descansa el alma. Luchi Vicioso también murió. Luchi Vicioso también, Luchi Vicioso falleció en la madrugada de hoy. Así es, así es. Lamentar muchísimo esto. Bueno, llegamos al momento, buenos días a todos del café caliente. Y en este momento vamos a conversar con un líder comunitario, el vocero nacional del Frente Amplio de Lucha Popular, el FAL, por Raúl Monegro. Está con nosotros para hablar de reivindicaciones. Buenos días, ¿cómo estás hermano? Buenos días Raquel, buenos días Francia, buenos días Fulvio y gracias a todo aquello que nos están viendo en este momento. Hay reivindicaciones, hay deudas acumuladas de muchos gobiernos en San Francisco, de Macorí y toda la provincia de Duarte. En la actualidad, ¿por qué? ¿Qué está haciendo el FALPO? ¿Cuál es el plan de lucha? ¿Qué tiene que decirle a la población? Mira, en primer lugar nosotros arribamos en la semana pasada a los 34 años como fundado el FALPO el día 14, el día de la amistad y del amor. Una organización que nace del amor hacia el pueblo, hacia las reivindicaciones, hacia la libertad. Y cumplimos 34 años, el día de ayer lo conmemoramos con una caminata junto al Movimiento Popular Dominicano, MPD, que también cumplía, o cumple en el día del miércoles, cumple 63 años. En ese sentido, unimos los esfuerzos y caminamos hacia el Parque Independencia, donde había una actividad en conmemoración y solidaridad con el pueblo de Venezuela. Estuvimos ahí para hacerle una reseña. El FALPO en estos 34 años ha tenido muchas luces, diríamos más que sombra. Hemos perdido muchos compañeros, pero ha valido la pena acompañar a este pueblo, luchar junto a este pueblo. Y vamos a continuar luchando por las reivindicaciones, por una mejor sociedad, por una patria más equitativa para todos. Y ese es el compromiso y queremos saludar o felicitar a todos esos compañeros que han sido parte de este glorioso o gloriosa organización que siempre está al servicio del pueblo. Mira, Raúl, tengo una cita ahora con el café para que tú continúes dando tu relato de la actividad conmemorativa de los 34 años. Buenos días, doña Felicia. Buenos días. Continúa. Queríamos reseñar eso de esas actividades y de 34 aniversarios. De esos 34, ¿tú cuántos tienes ya? Bueno, nosotros llegamos a esta organización en el 97. Tenemos unos 22 años. ¿Cómo? Ya siendo parte. ¿De cuántos años? ¿De 15? Muy joven. Yo llegué, o sea, yo estaba en el liceo cuando uno 14, 13 años iniciando en el liceo y una vez formé parte, entré a la vez, pero formé parte de esta organización. O sea, nosotros nos sentimos orgullosos de estar en un grupo, en una organización que ha sido solidaria, solidaria entre compañeros, solidaria con este pueblo, que ha llegado hasta el sacrificio de muchos compañeros de perder la vida. Nosotros hemos pedido jóvenes valiosos, como es el caso de Jesús Di Plan, uno de los fundadores de esta organización, Osvaldo Torres, el Furi. Y uno de los más recientes es el compañero Vladimir Antigua, que ofrendó su vida por las reivindicaciones que aún todavía no se han cumplido o no se materializan en San Francisco de Macorri. Mira una cosa, hablando de reivindicaciones, ¿ustedes se les vio al Falco? Prácticamente presentaron cara de satisfacción al momento de que se planteaban ya la construcción del hospital regional, igualmente la circunvalación. y veo que eso fue simplemente una letra o una presentación de televisión y de noticias y de que ustedes estuvieran tranquilos. ¿O eso se está, ustedes están al tanto de que se vaya a cumplir o se esté cumpliendo? Mira, Francis, ciertamente tú sabes que este es un gobierno de hablar muchas mentiras y de hacer muchos gustos, como se dice en el agro popular. Ustedes saben las veces que se ha dado el primer pitazo en el hospital. Finalmente ellos iniciaron, iniciaron con toda la lentitud que les caracteriza para cuando no tienen la voluntad, perdón, la voluntad de construir obras. Tienen aproximadamente cuatro meses que se empezó a remover el terreno, perdón, y vemos que en estos días se paralizó un poco, pero ayer estaba por ahí y vimos muchos equipos, o equipos pesados, no sé, el terreno se ve ya prácticamente nivelado. No sabemos, si no enteramos hace dos semanas como que todavía no se había desembolsado el dinero y que se le iba a desembolsar en la semana que pasó, o una parte de dinero. En cuanto a la avenida sin comparación, ha sido un bulto, nadie tiene información de eso, no se ha hecho nada, y nosotros continuamos con el reclamo de que se construyan no solo esas obras, sino que se construya la carretera San Francisco, Macorís, Río San Juan, la Plaza de la Cultura, que debe ser un hecho. Pero aquí hay un problema que cada día que pasa puede producirse, puede producirse o va a producir una catástrofe, que es ese sistema cloacal, o el sistema de aguas residuales, como se quiera llamar. Ese sistema y San Francisco Macorís, eso colapsó hace más de 20 años, eso vivió su vida útil, y San Francisco Macorís ha crecido, y hay lugares donde no cuenta con un sistema cloacal. Por ejemplo, la parte oeste, para allá no hay sistema cloacal. Sí, 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 el río. Ya tú sabes lo que eso implica. Eso es una bomba de tierra. Donde está el sistema cloacal, ya eso no funciona, ya eso está podrido, esa tubería y todo eso, ya donde quiera tú ves que hay una avería, y hay que estar rompiendo la calle. Entonces nosotros decimos que eso es una necesidad en San Francisco Macorís. En estos tiempos, eso puede producir enfermedades, eso puede producir una explosión. Una bomba de tierra. Ahí abajo, y eso, ustedes saben lo que eso significa. Entonces, en ese sentido, es una demanda que hay que tomarla en cuenta, y te venir a San Francisco Macorís con eso en inmediato. Pero también, discúlpame, Fulvio, pero también está la cañada grande. Eso es un símbolo de la lucha en San Francisco Macorís. Y todavía no se ha realizado. Nosotros hemos hecho propuestas, nosotros entendemos que es una demanda que se lleva muchos recursos, pero vamos a hacerla por etapas. Vamos a hacerla por etapas y utilizar un tiempo, cinco, cuatro años para que se inicie. Que se vea la intención. Claro, claro. Raúl, también está el puente de Ugamba, el puente Vistelvalle, también está el agua potable de Huiza, el agua potable también de la zona de La Peña y esa parte ahí de Pontón, el agua potable también de Madeja, pero también, por aquí estuvo el Consejo de Desarrollo, y tiene un pliego de obras que se... ¿El Consejo Económico y Social? ¿El Consejo Económico y Social? ¿Que ustedes son parte o no? Del Consejo Económico y Social, que ustedes son parte. ¿Cómo está la situación real si esas obras se van a hacer aquí? Mira, ustedes saben que este es un gobierno que, si no es con presión, si no es con lucha, es movilizado, la gente en la calle, no se realiza en la situación. Ciertamente nosotros somos parte, representamos el movimiento social dentro del Consejo Económico y Desarrollo, no somos... no tenemos esa beligerancia, ni esa militancia tan... diríamos nosotros permanente en el Consejo. Creemos que este pueblo hay que movilizarlo, que es con el pueblo en la calle que podemos, y así es que nos han enseñado, o no han hecho entender que esa es la única manera de resolver los problemas. Nosotros prácticamente son la misma demanda del Consejo Económico y Desarrollo. Esa demanda de nosotros tiene más de 20 años. Y todo aquel que quiera bienestar y quiera luchar, nosotros decimos que bienvenido sea y que acompañe a este pueblo con responsabilidad y consecuentemente a lo que pueda pasar, porque a veces estamos en organizaciones y hay gente que coinciden con la dejadez del gobierno y quieren utilizar o utilizan esos espacios para beneficio personal o calar, o beneficio grupal. Nosotros creemos que el pueblo está por encima de todo, lo personal, lo grupal, y si uno lo acompaña en su demanda y se empodera junto con ellos, el éxito está garantizado y podemos así cumplir con nuestra responsabilidad que tenemos como ciudadanos. Raúl, tú decías en las primeras palabras en esta conversación de que han arribado 34 años de fundación y que hay más luces que sombra. Dentro de esa sombra pudiéramos decir la cierta división que hay, porque hay unos líderes que hacen llamarse los dirigentes nacionales, de los que recordamos en los más recientes actos de lanzar ese fecales al Congreso Nacional, no importó si ensuciaran la bandera, esos que muestran entonces evidencia de existir dos falpos. Esa es parte de la sombra que existe. Mira, cuando yo hablo de sombra no me refiero a que se han dado algunos desprendimientos, yo me refiero a los compañeros que han caído, a los heridos que también han... Pero no es una debilidad que existan dos falpos cuando debieran estar unidos y luchar por los mismos intereses. Nosotros no decimos que existen dos falpos. Mira, la organización... Hay lugares donde nosotros no existimos y hay compañeros que han ido y hay protestas que se han dicho y ellos mismos dicen yo soy del falpo. El falpo es una institución que tiene un prestigio y que la gente la asume. A que todo el que protesta dice soy del falpo. Claro, y muchas veces hasta los medios sin conocer van y dicen el falpo, esta protesta, o sea, tiene un nombre. Y hay gente sí que ha sido de prendimiento y eso sucede en toda institución, partido político, que siempre hay disidencia y quedan con el tiempo, ya van desapareciendo porque el tiempo da la legitimidad y da la razón a quien la tiene. Nosotros no lo hemos mantenido por 34 años y se han ido mucha gente. Otros no se han llamado falpos, otros se van y simplemente se van, otros se quedan, pero con el tiempo... Otros llegan. Claro, siempre están llegando. Siempre están llegando y lo que permanece en eso son los imprescindibles. Mira, Raúl, a 34 años, entonces, ¿qué ustedes se plantean como forma o método de lucha y teniendo reivindicaciones solicitadas por años que cumplen quizás junto con ustedes? La misma... Más de 34. Más de 34. Hay reivindicaciones. Bueno, la misma situación del sistema cloacal de San Francisco. Tiene más de 30 años, ya que esto no... ya eso colapsó. Y hay una serie de cosas que nosotros aspiramos porque creo que se hace necesario que haya una... un mecanismo de presión al Estado y a la comodidad de la gestión de gobierno que desatiende cosas a los pueblos. En este caso, San Francisco de Macorí. ¿Qué le trae, en estos 34 años, qué nueva... nuevos aires pretende desarrollar el falpo? Mira, Francisco, nosotros estamos conscientes que como grupo social de este país tenemos el compromiso de que este pueblo sea liberado de la corrupción, de todos los males que lo afectan. En ese sentido, hemos hecho conciencia que debemos trabajar por la unidad de todos los sectores sociales, políticos, empresariales, y crear ese instrumento que pueda tener una propuesta de nación, una propuesta sana, una voluntad de romper con este estado de cosas que vivimos en este momento. Ese es uno de los principales objetivos y nosotros en los próximos meses nos abocamos a un congreso de la organización y lo que se ha estado valorando es esa situación, trabajar en esa dirección, en ese instrumento sociopolítico para enfrentar la situación que vive. Pero primero hay que trabajar en la unidad. En que cada organización, cada ciudadano haga conciencia de la situación que vivimos y la única manera de enfrentar esa situación es con la unidad y trabajar para ese instrumento. nos pueda dar al trate. Ya nos está tocando la música que nos vamos, pero antes queremos saber qué hay para San Francisco Macorís y el Falpo en los próximos días. ¿Tienen alguna programación? Claro, nosotros hemos estado movilizándonos y protestando. En la semana que pasó hicimos una mechonada exigiendo toda esa demanda que hace un momento yo mencionaba. Pero en el día de mañana vamos a realizar una vigilia ya con las comunidades de esa parte este, Tanzuela, Aguiza, Honduras, Aslod, Laguneta, entre otras. Vamos a realizar una vigilia en la carretera San Francisco de Macorís y Río San Juan. Ya mañana estaremos anunciando otras actividades y vamos en ascendencia tratando de que las autoridades flexibilicen y que entiendan que nosotros solamente queremos que este pueblo tenga obras que le beneficien y traigan el desarrollo para todos los municipios. Muchas gracias Raúl. Gracias Raúl Monegro, vocero nacional del Falco ha estado con nosotros en el Café Caliente. Nos toca una pausa retornamos con más aquí en De Mañana. Quédese con nosotros.